hola cómo están amigos muy buenas tardes a todos hoy les quiero compartir esta película llamada la purga es la cuarta entrega de la saga calidad hd sin anuncios y sin publicidad falsa no lo único que van a hacer es entrar a la descripción del vídeo y van a copiar el link que desaparece yo aquí lo tengo en un blog de notas lo vamos a pegar en una pestaña nueva le damos enter y como se ve nos carga en cuestión de segundos automáticamente y aquí podemos iniciar la descarga yo no la descargo porque ya ya me la descargado anteriormente pero bueno se las comparto ustedes no olviden suscribirse al canal y ahí en los comentarios poner qué película quieren que les comparta gracias